Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Villalonga, directora de Global Campus Nebrija, la unidad e-learning y de educación digital de la Universidad Nebrija en Madrid, España. El próximo 19 de marzo impartiré un webinar organizado por el Consorcio Hispano de Servicios de Tecnología Educativa. En este taller hablaremos sobre los retos del modelo de educación híbrido, un modelo que integra tecnología puntera en espacios físicos, en espacios presenciales. Si quieren saber más y quieren inscribirse de manera gratuita a este taller pueden hacerlo a través de la página web de HEDS.org. Les espero y espero que podamos compartir muchas experiencias juntos.